bueno 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 vamos con el segundo tutorial de pintura en acrílico de la serie el último fue como pintar manos y pues me imagino que ya lo vieron y ahora vamos con las orejas y se preguntarán porque pasamos a orejas la verdad no tengo ni idea pero pintar orejas es muy importante entonces vamos a empezar aquí mientras hacemos el dibujo vamos a ir repasando un poquito la anatomía de la oreja bueno pero sólo un poquito tampoco nos vamos a volver médicos y mucho menos en esta época las partes que vamos a tener en cuenta al momento de dibujar la oreja es primero el elix que es como la parte de más afuera no la más distal es lo que le da la forma curva a la oreja el anti elix es como un surco o una saliente que ya está en la parte de adentro paralela al elix en la parte de abajo está el lóbulo que es como la parte carnudita de la oreja que es donde normalmente van los aretes el trago es como un pedacito de cartílago que cubre el orificio del oído ahí se ponen piercings y duele asqueroso o bueno no sé me imagino que duele asqueroso bueno las otras partes las puse pero son más como referencia tampoco tienen que estar precisas en el dibujo y vale aclarar que también le puse a las orejas los aretes porque pues porque no no quedan chéveres antes de empezar quiero mostrarles esta pintura que me mandó una suscriptora de la mano del vídeo pasado que tal a brutal no que chévere que se animen a seguir estas dinámicas y la verdad mis más sinceras felicitaciones para ti josefina te quedó genial y aquí abajo les dejo el instagram bueno ahora sigamos con la pintura primero rapidito los colores que voy a estar utilizando son amarillo blanco café rojo y un poquito de verde para desaturar algunos colores la primera mezcla que hago es un color café claro que voy a usar para repintar el dibujo que ya hicimos antes a lápiz lo importante es que sea un color fuerte para que quede definido pero no tan fuerte como para que después sea difícil de borrar porque vamos a pasar por encima de él con el dibujo ya repintado empiezo como siempre a llenar pues toda la pintura del color base otra vez estoy usando de referente una foto de mi propia oreja por lo que el color base es como un café bastante claro con un poquito de amarillo entonces nada pinto todo sin importarme mucho como quede la verdad lo siguiente que voy a pintar es el pelo pero ojo esto solo lo hago como referencia para que nos podamos ubicar en el espacio este tutorial no es de pelo entonces no le voy a hacer detalles ni nada de eso para que después no me vayan a decir uy qué pelo tan horroroso no es sólo una referencia bueno listo entonces ya con la base de la oreja pintada pasamos a definir las primeras formas dentro de ella en este punto a mí siempre me gusta empezar con las sombras porque es como lo más visual es lo más fácil de identificar a primeras antes de que se me olvide la imagen de referencia se las voy a dejar en un link acá abajo para que la tengan en todo momento y pues si quieren hacer su propia versión bienvenidos sean me encantaría me mandan la discutimos y lo que quieran pero en fin las sombras lo que hago es coger un color café como rojizo para mezclarlas sin que me importe mucho que se vean muy marcadas porque como ya saben después en otras capas voy a ir suavizando todo entonces esta mecánica de ir marcando los colores pues va continuando ahora cojo un color rosadito claro y lo voy aplicando donde voy viendo que ahí está otra vez no me importa si queda muy fuerte después lo arreglamos la idea es ir llenando toda la superficie de muchos colores porque pues así es la piel no de muchos colores aquí aprovecho que ya tengo el pincel como puntado de color oscuro ya no lo limpio y le doy más profundidad a las sombras con un color todavía más oscuro acuérdense que dentro de las sombras hay aún más sombras ya con las zonas profundas de la oreja definidas paso a definir los brillos esto todavía no lo hago con un color tan clarito porque es una capa inicial cojo como un rosado muy clarito lo mezcló con un poquito de amarillo para ir pues marcando sus espacios sobresalientes o luminosos acuérdense que si no están entendiendo las mezclas de los colores es porque no han visto mi vídeo de tips para empezar a pintar en acrílico si no lo han visto por acá arriba les voy a dejar el enlace para que vayan a verlo y luego vuelven y ya que están por ahí no se les olvide suscribirse y darle like a este vídeo para saber pues que efectivamente les gustó y que quieren que siga con esta serie de tutoriales entonces muchas gracias y seguimos con el vídeo por esta parte vamos ya empezando con la suavizada de la pintura entonces lo que hago es coger tonos medios como entre los colores que estén muy marcados y el color que escogí de base para ir difuminando esto en todo momento lo hago con pincel seco cosa que ya les expliqué en el vídeo de los tips aquí pasamos a una parte crucial de la pintura marca un antes y un después definitivamente mírenme esa sombra detrás de la oreja a no cambia muchísimo todo es que definitivamente nos preocupamos mucho por pintar el cuerpo y no nos damos cuenta que la vida a veces se la da el entorno esta sombra es importantísimisimísima para que la oreja se vea real es lo que la ubica y le da sentido y como está marcada pues usamos colores oscuros sin miedo dale con toda que esos colorcitos medios todos debiluchos no le hacen honor a esta magnífica sombra nada de no no es que me queda muy oscuro no no nada de eso bueno obviamente la parte del huequito de la oreja también tiene sombra pues porque básicamente es un hueco aquí es donde empieza el oído en el conducto auditivo externo entonces también usamos un color bastante oscuro para marcarlo yo por ejemplo lo que hice fue mezclar café con negro y listo aquí en este preciso momento ya vamos viendo cómo coge formita la oreja no es que esto es como hacer una escultura yo me imagino que todos hicieron arcilla o plastilina en el colegio y pues primero uno hace la formita le echa agüita para analizar o para aplanar no sé y luego si se hacen los detalles pues aquí en este momento es como si estuviéramos echando agüita a nuestra escultura para que la forma nos quede suave y limpia sólo que en vez de agua usamos nuestros amados tonos medios que van entre brillos sombras y el color base siempre aplicados con pincel seco que por cierto tema importante la cantidad de pintura que uno le echa el pincel es mejor dicho vital de vida o muerte como el aire para respirar si uno le echa mucha pintura en esta parte se te va a volver un masacote importante en cambio si se hace con el pincel apenas sucio es fácil ir difuminando esas manchas que le dimos antes que están súper marcadas entonces la misma teoría vamos a ir aplicando de ahora en adelante sólo que con pintura más clara para seguir marcando los brillos se puede decir que ahora estamos en una segunda capa de brillos es que la verdad uno le puede dar las capas que uno se le dé la gana a la pintura todo depende de cuánto detalle quieran agregarle y cuánto tiempo se quieran gastar yo sé que siempre les digo esto pero es que la verdad yo sé que a mucha gente se le dificulta saber cuándo parar y es que no hay respuesta así como tan concreta uno para cuando ya le pareció chévere la pintura o cuando ya se mamó de pintar básicamente y cuando uno ya se mamó de pintar hay que saber aceptar si ya esa pintura cerró su ciclo y seguir con el próximo proyecto move on y bueno aquí seguimos dándole a los brillitos un poquito más de detalle con el pincel fino y luego si pasamos a un pedacito que me dio bastante lidia esta esquinita del final del lóbulo que también va como hacia el trago es como marcada pero no tanto entonces la hice mil veces y la borré otras mil aquí la voy como suavizando con amarillo y pues aprovecho para irse lo agregando también a otros lugares que vea que tengan amarillo y entonces así sigue la cosa voy haciendo detalles con pincel fino y si veo que pues quedan muy marcados voy difuminando con la brocha más grandecita y pues así va saliendo un juego interesante que le da mucha realidad al cuerpo y pues aquí difuminé otra vez esa esquinita pero me quedó muy clara entonces me tocó volver a marcar y así me la pasé hasta que ya quedó más o menos también con el pincel fino le empiezo a pintar como las pecas que tengo yo en la oreja personalmente soy un humano que posee gran cantidad de pecas y por supuesto en la oreja no faltan estos detalles los doy más oscuritos obviamente pero tampoco tanto porque como ya les he dicho si estos detalles no se integran a los tonos que ya tiene la piel se van a ver re falsos y esto es una tragedia ya aquí vamos como acabando la oreja y le voy dando entonces las sombras de la parte externa que son como las que le van dando la ubicación dentro de lo que viene siendo la cabeza entonces veo que son como medio naranjas y pues así las voy pintando esto ya vienen siendo como los últimos detalles son como manchitas blancas muy pequeñas que vienen siendo no sé me imagino que los poros de la piel que brillan un poquito me imagino que por la grasa natural pero pues tampoco son tan brillantes como para hacer los blancos puros entonces los hice como con un rosado muy 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 clarito y siento que pues quedaron bien acuérdense que la idea tampoco es como que se vea que de la piel está saliendo luz porque esto sería una vil mentira es hacerle esos brillitos suaves bonitos e interesantes y bueno mientras vamos agregando los brillos les cuento que todas las obras que ven en mis vídeos están a la venta pueden averiguar más siguiéndome en mi instagram de ventas arroba wow gallery ahí están todas las obras disponibles si no están es porque ya se vendieron o porque eran encargos si quieren información de precios o cotizar encargos me escriben un dm o me escriben al correo contacto wow garcia arroba gmail punto com aprovechando que ya abrieron instagram síganme en mi cuenta personal arroba wow garcia que por ahí contestó preguntas me pueden mostrar sus obras subo foticos de mis procesos ver un poco de cosas ya ahora esto sí son los últimos detalles aquí le estoy pintando las venitas que se alcanzan a ver en la oreja porque como la piel de la oreja es es delgadita y no hay mucho músculo ahí pues alcanzan a ver estas formas anatómicas mucho cuidado al pintar estos detalles porque si son muy marcados va a aparecer que tengo una enfermedad vascular o que me estoy desangrando y por favor no también con el mismo pincel chiqui le hago unas últimas pequitas y detallitos para terminar ya con la oreja ahora como bonus track como la cereza del pastel les muestro rapidito como hago los aretes que pues muchas veces están presentes en las orejas y pues más vale saber hacerlos no bueno en este caso los aretes son de plata por lo que evidentemente son muy brillantes y pues así los vamos a hacer ya los aretes estaban pintados anteriormente con un color gris base entonces lo que hago es lo mismo que hice con la oreja y que hago con todos mis con todas mis pinturas les defino los colores más predominantes primero entonces cojo como un gris oscuro más oscuro para darle la noción de volumen y pues terminar de hacer el dibujo bien luego cojo un gris claro para definir las partes donde posteriormente van a ir brillos importante hay unas partes donde los aretes pues reflejan y si están reflejando pues van a reflejar lo que está más próximo que en este caso es mi piel entonces en estas partes les pinto una zona del mismo color de mi piel luego continuo con las partes más oscuras casi negras que también hacen parte del reflejo las pintó así súper definidas porque estos objetos metálicos son tan brillantes que la verdad no hay que difuminar los ya al final ahora sí con el blanco puro que esta vez el objeto si está reflejando luz directa le pinto los brillos más fuerte con este mismo blanco también le voy dando como formita a lo que es el cierre del arete y el palito este que se mete en el huequito bueno en fin y ya acabamos espero que les haya gustado y que les sirva para sus próximos proyectos artísticos si ya llegaron hasta aquí déjenme felicitarlos porque acaban de ganar más cinco puntos en su nivel de pintura y para ganar otros más cinco puntos tienen que comentarme aquí abajo que quieren que les enseñe a pintar el próximo vídeo lo que sea lo que se les ocurra por más loco que parezca y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao y